Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la charla taller La mujer en la literatura, personaje y protagonista. Esta charla será impartida por la maestra Guadalupe Reyes del Campus Zacatecas. Pertenece a la iniciativa Escribe desde casa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla a fin de enriquecer la visión del público general. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te deseo una palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es muy emocionante estar en este espacio, poder hablar de este tema, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el próximo 25 de noviembre, y cómo la mujer es una figura importante, permítanme compartir pantalla, a lo largo de la literatura y cómo la literatura refleja muchas veces el estereotipo de género y otras tantas la construcción social que tenemos sobre lo que las mujeres deberíamos ser o pensar o actuar. Bueno, para empezar quisiera comenzar con estos puntos que voy a repasar esta tarde, que sería sobre todo el objetivo de esta pequeña charla, que ustedes como audiencia reconozcan e identifiquen cuáles son las raíces literarias de los estereotipos de género a lo largo de la historia, quiénes los han gestado, quiénes los han escrito en diferentes momentos históricos, y si a pesar de que estamos hablando, por ejemplo, de literatura clásica o de literatos que consideramos clásicos, por ejemplo Shakespeare, sigue permeando esta construcción de género hasta la actualidad y en nuestra cultura, aunque seamos muy modernos y muy contemporáneos. No se puede desvincular del todo la literatura y la cultura y la realidad y la literatura, porque van de la mano tanto realidad, cultura y literatura. También quisiera al final, sobre todo, creo que esta es la parte más importante, destacar el trabajo de las mujeres como autoras, como narradoras de su vida, cómo van modificando estos estereotipos de género que se construyen a partir de los del mandato patriarcal, se convierten en historias y protagonistas de su propia narrativa, como calidoscópicamente, esa palabra la aprendí en el colectivo Líneas Negras de Zacatecas, nuestros temas son calidoscópicos, porque no solamente hablamos de hombres o de romance o de familia o de hijos, la voz de la mujer es tan diversa como la diversidad del pensamiento de cada mujer. Y antes de comenzar, si me lo permiten, quisiera este brevecito video, está muy chiquito, sobre todo enfocado en un personaje clásico de la literatura que es Ana Karenina, escrita por lo en Tolstoy. Y déjenme ver. Donde cualquiera es el tipo del hombre, ¿verdad? ¡Gracias. Lo sé. ¿Qué es la literatura clásica? Visualiza a lo que debe de ser la mujer. En el caso, por ejemplo, de Ana Karenina y Madame Bovary, a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo comparten este estereotipo de la mujer es una persona frágil, emotiva, excesivamente visceral, porque ambas son mujeres que están en un matrimonio sin amor y que deciden dejarse llevar por sus impulsos románticos y ser infieles. Son mujeres frágiles, son mujeres románticas en un sentido, yo diría, negativo y enfermizo. Mujeres que renuncian a su familia. Por ejemplo, Ana Karenina sí es una de las características del personaje. Deja a su hijo por irse con su amante y transforma esta noción y va perpetuando esta noción de que la mujer es emocional, es visceral, es sensible, es romántica. No tiene el sentido racional que tienen los hombres. Pero considerando el contexto histórico en el que se escriben ambos personajes, estamos hablando, por ejemplo, de Tolstoy, que tiene una noción ética y educación moral muy sólida y muy incrustada en su literatura. Madame Bovary, que es una de Flaubert, que también es un clásico, son mujeres que al final de cuentas son castigadas, son castigadas con la muerte. Karenina se suicida, Bovary también se suicida y se envenena. De hecho, Bovary significa cordero, como borrego que sigue sus impulsos. Porque la lección o el sentido leccionador en estos textos literarios es, sé una mujer buena, sé una mujer de tu casa, sé una mujer que respeta. No te vayas con el ideal romántico del hombre que te enamora y te seduce, porque ahí las culpables y las que son castigadas van a ser los personajes femeninos. Pero esta construcción literaria tiene un contexto social y cultural que nos viene incrustado o heredado desde la antigua Grecia o de la literatura clásica y filosófica también, porque la filosofía y la literatura tienen mucha noción de relación. Y tenemos, por ejemplo, a filósofos como Aristóteles, a Hume también lo decía, Schopenhauer también era muy misógino respecto a la mujer. Y la relación que establecen entre hombre y mujer es que la mujer es un complemento del hombre y somos inferiores en cuanto a afectividad, raciocinio, etc. Debemos ser sujetos sublimados al hombre, destinados a obedecer y a ser dirigidas, porque nos infantilizan mucho, infantilizan la noción de la mujer como un personaje que no tiene la inteligencia que tiene un hombre, por ejemplo. Y a lo largo de la historia se han construido ese tipo de relaciones patriarcales y estereotipos en la literatura femenina. Donde, o históricamente, quién escribe estos, o quién ha escrito estos roles femeninos, por ejemplo, en el caso de Shakespeare es súper interesante, porque hasta la fecha todavía seguimos con la noción romántica de Julieta Capuleta, en Romeo y Julieta, de que el amor debe ser algo por lo que nos sacrificamos. El amor duele, el amor sufre, ella se suicida cuando se entera que él está muerto y ofrenda su vida a cambio de ese amor. Lo que no nos dicen en el contexto y todavía en la actualidad es que es romántico como Romeo y Julieta, pero lo que no nos dicen en el contexto es que Romeo y Julieta son adolescentes. Él tiene, parece que 16 y ella 14. Y son, es un romance de semanas, días, no es algo que se extiende en el tiempo. Y ese estereotipo todavía en los adolescentes, nosotros que trabajamos, yo trabajo en prepa, todavía es romántico pensar en la idea de Romeo y Julieta, porque el amor es más grande y lo puede todo. Un personaje también que me parece muy interesante en la literatura clásica es, por ejemplo, Lady Macbeth. Lady Macbeth, de hecho, en el sentido teatral, es uno de los personajes más poderosos femeninos en el teatro. Está cargado de mucha intensidad actoral y diálogos, y una fuerza escénica que difícilmente otro personaje en la historia del teatro ha podido superar. Pero Lady Macbeth, como personaje histórico femenino, escrito por hombre, tiene esta característica de ser la mujer que corrompe a Macbeth. Porque Macbeth es un hombre, un general impecable, justo, sigue a su líder, es un hombre honorable. Pero Lady Macbeth tiene este sentido un poquito de como la serpiente del paraíso, de Eva, de tentar y de empujar a Macbeth. Es la vejita que le dice en el oído, quédate con todo, tú puedes, tú tienes derecho a hacer esto, eres un hombre, vamos, eres un hombre que merece esto. Le quita un poquito la carga ética a Macbeth y se la pasa a Lady Macbeth, porque es ella la que lo empuja, es la tentadora, es una mujer perversa. Y Lady Macbeth sufre este, al final de la historia de Macbeth, es muy interesante, también esta culpa psicológica que la sigue persiguiendo. La necesidad de estarse lavando siempre las manos, porque tiene sangre. Ella no mató al jefe o al líder de Macbeth, al rey, ella le dijo, mátalo, pero tiene esta, asume la culpa de Macbeth y sufre porque siempre ve sus manos sucias de sangre. Son los personajes, por ejemplo, que construye Shakespeare o que ha construido Shakespeare. Tenemos también personajes en la literatura más contemporánea, contemporánea entre comillas, escritos también por hombres, que cumplen esta función o este rol de ser mujeres tentadoras. Esto es muy interesante porque para los hombres tenemos, como mujeres, tenemos la construcción dicotómica de eres buena, eres madre, eres proveedora, eres cuidadora, eres generosa o eres mala. En el caso, por ejemplo, de Doña Bárbara, de Romulo Gallegos, Doña Bárbara es una mujer dura, cruel, sensual. Eso también es muy interesante porque las mujeres o somos maternales o somos provocadoras, somos pecado o somos amor, somos puras o somos impuras. Esta concepción histórica de cómo debemos de ser las mujeres o cuáles son nuestros roles que debemos de asumir a partir de la cultura y que se reflejan en literatura son muy interesantes porque se van permeando a través del cine, por ejemplo, o de las historias cotidianas. No sé, por ejemplo, aquí en Zacatecas tenemos, creo que en todo México hay esta leyenda de la Llorona. Esta mujer que es mala, que asesina a sus hijos, los asesina por celos, porque está celosa de que su esposo o su amante se haya encontrado una mujer más joven. O Joaquín también es una mujer que es mejor que yo porque es más joven, porque es más rica, porque es más bonita, por lo que sea. Yo soy inferior o yo soy alguien desechable o alguien que ya no cumple esa función. Y en el caso, por ejemplo, de la Llorona, que es una leyenda, pero sigue siendo parte de la tradición oral, de la cultura mexicana, es una mujer capaz de asesinar a sus hijos, que creo que es el pecado más grande que le puedes asumir a un rol femenino. Matar a tu propia estirpe. Eso es imperdonable en la construcción del rol de género femenino. Tenemos también esta noción dicotómica de o eres mujer vieja o grande o sabia o maternal o abuela o cuidadora, pero también puedes ser una niña o una joven. Entre más joven y más inexperta seas, más deseable eres. Es muy interesante y debo reconocer que me di cuenta hasta hace poco, porque afortunadamente la educación despierta eso en nosotros, que, por ejemplo, literatos como García Márquez, Gabo, la mayoría de sus personajes femeninos son jóvenes, son mujeres muy jóvenes. Por ejemplo, cuando hablamos del amor en los tiempos del cólera, el personaje principal, el hombre personaje principal, tiene un amante que me parece que es su ahijada o su protegida, pero es un adolescente. Y va y la saca del colegio privado donde la tiene estudiando para seducirla y tener relaciones sexuales con ella, porque él es el hombre viejo, viejo no atractivo, porque también se nos perdona eso, que los hombres no sean guapos, pero igual nos seducen. Es un hombre no deseable, viejo, enfermo, calvo, etcétera, que seduce a una niña de 15, 16 años. Y no pasa nada, lo aceptamos y lo toleramos. Tenemos, por ejemplo, el personaje del coronel Aureliano Buendía, que también estudió Gabriel García Márquez, que se enamora de una niña de 11 años, de Remedios Moscote. Se enamora, la ve y decide que se va a casar con ella y le espera lo suficiente a que ella madure, suficiente, digamos, que tiene su primera menstruación y ya es una mujercita digna de merecer. Y se casa con ella. Y la embaraza y Remedios es tan joven que cuando mueren en el parto con sus dos gemelos, es esta noción de que las mujeres jóvenes, como Lolita, son mujeres deseables o fértiles o bonitas, mujeres que deben estar en la literatura como estereotipos. Podemos decir que es que eso que tiene que ver con la realidad. Es muy interesante, por ejemplo, cómo Gabo viene de una cultura latinoamericana, que es Colombia, y cómo en América Latina toleramos y permitimos este tipo de situaciones, de hombres mayores que buscan mujeres más jóvenes. Y no pasa nada porque creemos que ellos son los maestros y los expertos que nos van a enseñar o le van a enseñar a la mujercita joven todos los sentidos del amor o cómo es la vida, o las van a despertar. Es lo que pasa justo con Lolita. Tenemos estereotipos de género, por ejemplo, en personajes contemporáneos, como la Mujer Maravilla, hipersexualizamos también en este sentido, que aunque no sea en literatura tal cual, es cómic y sigue siendo parte de alguna manera de la comunicación oral y de nuestra construcción literaria que tenemos en la cultura, o Harley Quinn, que son mujeres muy hipersexualizadas, muy diferentes, rebeldes, deseadas por hombres, pero que de alguna manera siguen representando esta noción de la mujer buena o mala, por ejemplo, Wonder Woman, que es una mujer buena y que de hecho construyó, escribió un hombre, y por ejemplo, Harley Quinn, que es una mujer mala, dañada, pero aún así sigue siendo deseable, aún así sigue siendo una mujer hipersexualizada. ¿Cómo son nuestros roles de género? ¿Cómo son estas mujeres escritas por hombres a lo largo de la historia? Bueno, la tenemos como una mujer madre, como una mujer que me cuida, como una mujer, no sé si han leído la tía Tula, es una mujer que asume el rol de cuidadora, pero también la mujer que sacrifica toda su vida y todas sus emociones, toda su sexualidad y su sensualidad para fungir con la función de cuidadora, de madre sustituta, de mujer que sirve, y toda esta parte física o fisiológica o emocional o emotiva se sacrifica y se sublima hacia el rol de ser una mujer que provee, que provee afecto, que provee escucha, que provee placer, que me provee hijos, que me provee cuidados, en algún sentido, porque tiene que ser rescatada o necesita que un hombre venga y la complemente. Es la dicotomía entre esta Eva, que es la mujer maternal, pero aún así Eva fue la culpable de condenarnos, y Lilith, que es la mujer, la primera esposa, para los que no están familiarizados con las historias bíblicas, fue la primera esposa de Eva, o la primera compañera de Adán, creada igual que Adán, del barro por Dios, por Jehová o Yahvé, depende, era igual en nivel de Adán, pero Lilith quiso decir, es que yo quiero ser igual que tú, y a eso no le gustó Adán, y por eso la desecharon. Y Eva fue construida a partir, o fue creada a partir de la costilla de Adán, o sea, eres parte de mí, no eres un sujeto independiente de mí, o igual a mí. Por ejemplo, para los sumerios, Lilith es un demonio, una mujer que se va al desierto después de que es aislada y echada del paraíso, se va al desierto y se sigue procreando criaturas con demonios sumerios, y son los demonios que atormentan a los hijos de Eva, porque ese es el castigo que, o la maldición que Lilith le impuso a Adán, y a los hijos de Adán y de Eva, mis hijos te van a seguir atormentando. Hay una tradición judía, si mal no recuerdo, antes ponían una plaquita en hebreo que decía, aquí no eres bienvenida, Lilith, para protegerse de esta mala influencia. Esta mujer que es rebelde, que es visceral, que es apasionada, que es sexual, que es mala porque se reproduce con demonios, y que quiere hacerle daño a los hijos del hombre y de Adán, perdón, de Adán y de Eva. En este caso, por ejemplo, también quiero mostrarles este pequeñito video de Lady Macbeth, que, como les decía, como personaje teatral, es muy intenso y muy interesante, pero también es un personaje muy trágico, es este sentido de la mujer que corrompe al hombre, que lo lleva a hacer cosas que él no ha pensado. De alguna manera, le quitan la responsabilidad moral y la responsabilidad ética de mis decisiones. Esto fue lo que yo decidí, yo decidí matar al rey, yo quiero todo, yo ambiciono todo esto. No, como personaje masculino, no le atribuyes esa maldad a Macbeth, se la dejas a la mujer, y es la parte mala de Macbeth. Ella lo condena, igualito que hizo Eva con Adán. Todos los perfumes de Arabia no se suelen en esta pequeña cabeza. Y por ejemplo, en el caso de los personajes de Shakespeare, que Shakespeare hace o escribió, también está, por ejemplo, la mamá de Hamlet, que es una mujer que se casa con el hermano de su anterior esposo, aún sabiendo o sospechando o imaginando que el tío de Hamlet envenenó al rey anterior y la madre se casa con él. También, independientemente de si lo ama o no, aquí tampoco entra mucho la noción del amor. Las mujeres se dejan llevar por sus conveniencias, porque son seres que buscan su bienestar por encima de cualquier legalidad o moralidad que se pueda considerar. Como parte de esta construcción de roles de género, tenemos que la literatura es un reflejo de la cultura que estamos viviendo. Por eso, en la actualidad, afortunadamente, los roles de género en la literatura están empezando a cambiar. También se permea dentro de cómo nos desempeñamos en la sociedad. Es una construcción de cómo, o era una construcción de cómo deberían de ser las mujeres, cómo deben de actuar, cómo deben de lucir, qué elementos debe de tener una mujer que es deseable o una mujer que debo de amar. Para nosotras también, es muy interesante en este sentido, por ejemplo, quiero hacer así un paréntesis chiquito, por ejemplo, el texto de 50 sombras de Grey, que quien está familiarizado con la noción es un texto escrito por mujer, por una mujer, y es una construcción estereotípica de cómo debe de ser un personaje femenino. Femenino, joven, dócil, bueno, desconocedor de la virgen, virginal, desconocedor de cualquier placer y cualquier idea de perversión, etcétera. Y llega este hombre todo idealizado. Tristemente, muchas mujeres tienen la noción de que Christian Grey es un personaje o es un hombre deseable. Es un hombre torturado, traumatizado, que no se responsabiliza de sus afectos, no tiene responsabilidad efectiva, porque habla muy claro con Anastasia y le dice, no, es que yo no quiero ninguna relación contigo, esto es solamente placer y masoquismo, sadomasoquismo. Es rico, la educa, le compra todo lo que quiere, la mima, la trata como una niña y como un accesorio y como un juguete. Pero en este sentido, las mujeres jóvenes, en el momento que surgió 50 sombras de Grey, idealizan esa noción de hombre. Un hombre mayor que yo, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que va a venir a decirme cómo debe ser la vida o cómo debo de aprender a amar. Hay un contrato escrito en el que todas las reglas de esa relación las pone él y ella las acepta. Y llega un momento en el que dice, no, no estoy de acuerdo con esto y se va, pero al final de cuentas ella va cediendo y lo que le van a él, en teoría, se va modificando y se va abriendo a ella. También es este rol de género de que la mujer debe luchar por el amor y debe ser una conquista y el amor duele. Si no duele, no es amor. Y debe de ser una conquista, un estar convenciendo al otro de que me ame, de que yo valgo la pena, de que merezco ser amada. Y a pesar de que Hamlet o Romeo y Julieta se escribió hace cientos de años, tenemos todavía estas nociones literarias o esta construcción de género en la literatura en novelas como esta, que no es tan vieja y sigue ahí y sigue presente. Y se hizo una película y las mujeres seguimos consumiendo eso. Y nos están educando para determinados roles que son favorables para el patriarcado. Y nos genera violencia y nos genera dolor y nos genera sufrimiento al final de cuentas. Pero esto, a pesar de que se escribe, por ejemplo, 50 hombres de Grey le escribe a una mujer, sigue siendo un rol que ella acepta desde el patriarcado o unos roles que construye a partir de lo que en teoría las mujeres quieren, pero que es muy conveniente para los hombres. La otra parte, que creo que es la más importante aquí y la que debemos rescatar y la que deberíamos trabajar a nivel personal, a nivel educación, a nivel cultural, son las mujeres que escriben para mujeres y que escriben desde la voz de la mujer y que ponen diversidad y echan luz sobre todas las realidades de todas las mujeres. Mujeres trans, mujeres personas negras, mujeres con discapacidad, mujeres adultas, mujeres jóvenes, toda la diversidad de voces que hay en las mujeres y que deben empezar a escucharse y que debemos empezar a visibilizar. Virginia Woolf tenía, de hecho es una de las mujeres literatas más importantes de la historia. En su texto Habitación, una habitación propia habla justamente de eso, el espacio que las mujeres necesitamos para escribir. Un espacio físico y también yo quiero creer que es un espacio no solamente de habitación, sino un espacio mental, un espacio social, un espacio propio dentro de mí para hablar sobre lo que a mí me importa. Una de sus frases de las que viene en este texto de una habitación propia es esta, en la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. Todos aquellos textos que firmaban de manera anónima en la antigüedad, Virginia Woolf asume que son textos que escribían mujeres, porque no puedes como escritora hace 600 años firmar o no era tan fácil firmar. Tenemos de hecho textos tan emblemáticos como el Cantar del Miosit en España que está firmado por un anónimo. No sabemos quién escribió el Cantar del Miosit, pero proyectando esta idea de Woolf de que todos los anónimos que firmaron en la historia eran mujeres que no pudieron decir esto es mi texto, no parece muy descabellado decir que el Cantar del Miosit es un texto escrito por mujeres. Y se vale a lo largo de la historia reconocer cómo poco a poco esas voces se han empezado a escuchar y cómo hemos tomado o retomado los espacios que no se nos han permitido cultural e históricamente. ¿Por qué no se reconoce tanto en la historia de la escritura de las mujeres? ¿Por qué no conocemos más autoras? Además, por ejemplo, históricamente, rapidísimo se me viene a la mente de Jane Austen, que son de las primeras escritoras famosas inglesas que conocemos y que siguen hasta la fecha siendo clásicas literatas mujeres de la literatura escrita para mujeres por mujeres. ¿Cuántas historias son firmadas como anónimas pero son escritas como mujeres? ¿Por qué no escribimos? ¿O por qué no han escrito las mujeres? No tanto por qué no han escrito, más bien por qué no han publicado tanto las mujeres o por qué no se ha visto esta literatura escrita por mujeres a lo largo de la historia. Tenemos desde la presión social, de hecho en Inglaterra había una ley en la que se prohibía que la mujer escribiera o si quería escribir necesitaba el permiso del marido para poder escribir. También tenemos el contexto cultural. No es tan bien visto la literatura escrita por mujeres porque la mujer es de su casa, porque tiene que estar hablando de cosas que no le importan, el rechazo de la familia. Son una serie de factores que hacen que la mujer como escritora no destaque tanto como un hombre que escribe. Sin embargo, tenemos indicios muy interesantes en la antigüedad clásica. Por ejemplo, Zafo, que fue una poetisa griega que hasta la fecha podemos rescatar y conservamos textos sobre ella. Hipatia de Alejandría, bueno, ella escribió más filosofía, pero su caso específicamente es muy interesante porque Hipatia era mejor maestra y mejor filósofa que sus compañeros en la Academia de Alejandría. al final de cuentas es señalada, rechazada y asesinada de una manera muy cruel precisamente por eso, por hablar, por hacer que la mujer se visibilice como creadora, como pensadora, porque la filosofía es un trabajo de hombres o se considera un trabajo de hombres. Pensar racionalmente es de hombres. Hipatia de Alejandría, por ejemplo, es una clara muestra de que eso no es cierto. También tenemos nociones de que Sócrates, que es el padre de la filosofía, tuvo una maestra que le enseñó el principio de la dialéctica, que es el diálogo y la construcción de conocimiento a través de la discusión. Wolf también nos dice que una mujer con talento o que escribe nos parece socialmente una perturbación. Algo está mal en esa mujer. Una mujer que escriba es aberrante en la cultura o ha sido aberrante antes del siglo XVIII, más o menos. Pero aquí lo importante, lo interesante sería rescatar de qué están hablando las mujeres ahora que escriben. Y no es solamente este contexto, porque tenemos pequeñas semillitas a lo largo de la historia que están dejando muestras de lo que hablamos nosotras o lo que escriben las literatas respecto a los campos en los que se desarrollan y en el momento histórico en el que están. Por ejemplo, Jane Austen, que es una... Empezó firmando como hombre, eso es muy interesante. Muchas mujeres en la historia no solamente firman como anónimo, firman como hombres o dejan que el marido firme, que es el caso de Colette. Colette escribió en Francia un texto, si mal no recuerdo, habla sobre una señorita francesa en el colegio y dejó que el marido lo firmara. Es tanta, a veces es tanta la necesidad de la mujer de que su voz literaria sea escuchada que se permiten estos abusos. Si me escribes o si me dejas escribir o publicar, me puedo cambiar el nombre o dejo que tú, mi esposo, pueda firmar como si fueran mi obra. En el caso de Jane Austen, les decía, es muy interesante cómo a mí personalmente me parece su construcción del romance muy inteligente. Porque, por ejemplo, en orgullo y prejuicio o sentido y sensibilidad, de hecho, sentido y sensibilidad son las dos hermanas, una que es toda racional y otra que es toda emocional, como nos dicen que debemos de ser las mujeres, que me dejo llevar por el amor y qué guapo es y me enamoré y voy detrás de él. Pero la otra hermana es excesivamente racional y piensa muy bien a quién deposita sus afectos. Ahí no hay romance como nos han enseñado a lo largo de la historia, de que te enamoras y hay flechazo y haces todo lo que sea para lograr que ese amor se construya y se lleve a cabo. Para Jane Austen, el amor es una construcción de inteligencia, porque la mujer es estratega en sus historias. Conoce al hombre, lo trata, pondera qué tan factible es económicamente, qué tan compatible es con mis pensamientos, si somos, hacemos un buen equipo juntos. Construye amor a partir de la racionalidad, muy diferente, por ejemplo, a Shakespeare y su Romeo y Julieta, de que me enamoro y voy de cabeza. Y Austen no, Austen hace mujeres que racionalizan el amor y eligen un amor que les conviene. En el momento histórico en el que estás, es una revolución de idea que una mujer racionalice y elija pareja desde esa forma. Bronte, de las hermanas Bronte eran tres, pero Emily escribe Cumbres Borrascosas que sí tiene una noción más romántica de un hombre abusador, que es Heathcliff, abusadora, ama tanto que duele, que lastima y que lastima al objeto amado. Sin embargo, creo que el texto de las hermanas Bronte que más destacaría a lo largo de la historia y que más ha sobresalido es el de Charlotte, que es el de Jane Eyre. Jane Eyre también es una mujer joven, pero no es bonita, es muy inteligente, es huérfana, tiene todo en contra y Jane Eyre es una mujer perseverante porque se educa, trabaja, sacrifica, se concibe libre, decide dejar, por ejemplo, al amor de su vida porque sabe que él está actuando mal. Es una mujer más racional, más inteligente y a lo largo de la historia vemos cómo va evolucionando estos estereotipos de cómo debe de ser una mujer o cómo debe de actuar pero desde la narrativa de la mujer, cómo se perciben o nos percibimos a nosotras mismas. Louise Mary Alcott es la autora de Mujercitas, por ejemplo, y creo que el personaje más importante para las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, debería ser su Joe. Su Josephine March es un personaje muy fuerte, es escritora también, es rebelde, no tiene esta noción romántica de debo de casarme como tiene su hermana. dentro de la construcción de Alcott, Joe es como una representación de sí misma pero en Mujercitas porque escribe otro libro que se llama Cuando las Mujercitas se casan y se adapta a lo que me piden que las Mujercitas deben de casarse. Pero Josephine March es una mujer que encuentra su voz y que empieza a escribir sobre cosas pequeñas, sobre sus hermanas, sobre su historia cotidiana, sobre esa realidad que comparten muchas mujeres, las relaciones que construimos en comunidad, la importancia de mi familia, la importancia de respetarme y de apegarme a lo que yo creo que es correcto y en lo que yo confío y que no me voy a sublimar o sublegar a lo que me dicen los demás dentro de la literatura. Por ejemplo, un caso muy interesante sería Mary Shelley. Mary Shelley escribió Frankenstein que es una de las novelas góticas históricas de ciencia ficción más importantes de la literatura y que hasta la fecha sigue cautivando a los lectores. Es una apuesta que ella hace en una noche de va a escribir una novela gótica de terror y escribe Frankenstein y visualiza esta noción del monstruo construido que rompe la humanidad, que rompe la noción de lo que debe de ser un hombre ético que es Víctor Frankenstein y rompe todo, asume el papel de Dios, mete elementos tecnológicos inventados para crear nueva vida y Frankenstein es una reflexión muy interesante acerca de hasta dónde está el límite del hombre, hasta dónde podemos crear, hasta dónde es ético y también cómo debo de asumir las consecuencias de mis actos porque el monstruo de Frankenstein lo castiga hasta el final de sus tiempos y lo persigue y la relación que tienen entre Víctor y el monstruo es muy interesante porque es una lucha de culpa y de flagelar a quien está haciendo daño que se concibe en la cabeza de una mujer de 18, 19 años, muy joven y muy interesante su reflexión acerca del moderno Prometeo. Tenemos, por ejemplo, voces como Maya Ángelo, ella es escritora afrodescendiente que nos habla también, tiene un texto, yo se lo recomiendo, se llama Yo sé por qué canta El pájaro enjaulado, que es una narración autobiográfica de toda su construcción infantil, del abandono de sus padres, del abuso que sufre por el padrastro, de la relación que tiene con su hermano, de ese primer despertar y de ese amor, de ese asumirse mujer. Es una, en Estados Unidos, en el que Maya Ángelo empezó a vivir todo eso y empezó a escribir, es una revelación quizá para nosotros como lectoras occidentales latinoamericanas o eurocéntricas que no conocemos tanto esta versión de las escrituras o de las historias de las mujeres a las personas afrodescendientes. Yo les recomiendo que lean a Maya Ángelo pero es muy conmovedora y muy intensa y se sale de estos roles de la mujer es así y el hombre es así y las relaciones deben de ser así y las familias son así. Es dolorosa su escritura pero es muy muy aleccionadora y en México ya tenemos más cercanas a Elena Garro, a Rosario Castellanos, Amparo Dávila, son mujeres que escriben diferentes realidades. Dávila es Amparo Dávila Zacatecana y es una mujer que habla de monstruos historias de terror igual que Schilly construye construye este miedo personificado como monstruos o monstruos de ojos amarillos es una una concepción diferente a lo que se supone que a nosotros nos preocupa. Lo interesante de toda esta diversidad de mujeres literatas es eso que hablan de qué nos preocupa y qué nos ocupa. No solamente nos ocupa o nos preocupa conseguir un marido casarme o tener una profesión o tener hijos o formar una familia o enamorarme porque el amor nos han construido históricamente y en la cultura como el centro de nuestra vida debe de ser el amor el amor de pareja pero no es así todas estas voces femeninas nos dicen que sí podemos amar pero no como tú me dices o que sí me amo más yo que amar a alguien más o me gusta más hablar de monstruos o prefiero prefiero hablar de mi relación con otras mujeres en el caso de Colette porque Colette era una escritora una escritora bisexual tuvo una relación lésbica al final de su vida y exploran diferentes maneras de ser mujer de construir nuestras narrativas orales de interpretarnos y de relacionarnos con el mundo pero son pequeños destellos de mujeres que van apareciendo a lo largo de la historia y que no son hasta la fecha se han empezado a visibilizar más pero la pregunta aquí que cabría sería ¿qué ha cambiado para que las voces de las mujeres como escritoras empiecen a escucharse y nos estemos apoderando de más espacios narrativos y más seamos más visibles ¿qué cambia en nuestra cultura? de manera inmediata tenemos las luchas feministas a través de la historia en Francia se escribió el primer fue una mujer filósofa se escribió el primer manifiesto de si mal no recuerdas el primer manifiesto o la carta de derechos de la mujer porque en Francia tenemos la primera noción de la de la escritura de la carta de derechos de los hombres incluyendo a los hombres como toda la humanidad y esta filósofa francesa dice no es que las mujeres no somos contempladas en los derechos de los hombres aquí tenemos también primeras nociones del lenguaje inclusivo son ellos y somos ellas y empezamos una lucha histórica a través de las estamos en la cuarta ola feminista de tres ola feminista y la última en la que la mujer va apropiándose de espacios de su voz para de su voz para que sus derechos sean reconocidos desde el derecho al voto que es una de las luchas históricas más importantes con las sufraguetes en Inglaterra y Estados Unidos las terceras ola feminista donde comienza tenemos por ejemplo aquí uno de los textos que no es literatura pero que es muy importante para la construcción del rol de género y la deconstrucción de lo que se supone que es una mujer es el texto de Simón de Bubá el segundo sexo que desmenuza todas estas construcciones sociales históricas y culturales de lo que deberíamos o lo que en la sociedad nos dicen que es la mujer y es un texto capital a lo mejor si tiene muchas críticas y muchas observaciones pero como tal en el momento histórico en el que surge el segundo sexo de Simón de Bubá se vuelve la semilla de la revolución que sigue después tenemos los derechos se nos reconoce el derecho se nos reconoce el derecho reproductivo el derecho no quiero ser madre los derechos laborales y hasta la fecha todavía se está luchando en la cuarta ola feminista por el derecho al aborto por ejemplo en América Latina el derecho a bueno eso serían los partos pero no los derechos de la comunidad LGBT que de alguna manera a veces están hermandados también tenemos la reivindicación del reconocimiento a la igualdad sustantiva no soy igual al hombre no quiero los mismos derechos quiero que se me que se me proporcionen las posibilidades de tener las mismas oportunidades no porque constitucionalmente me dicen que tengo el mismo derecho quiere decir que de verdad acceda tan fácil a ese derecho también se reconoce todas las brechas que hay entre hombre y mujer y que se necesita trabajar en emparejar el suelo para ambos géneros las visualizaciones de días diferentes realidades de la mujer hay mujeres europeas hay mujeres latinas hay mujeres negras hay mujeres indígenas hay mujeres lesbianas hay mujeres transgénero hay mujeres con mujeres con discapacidades o capacidades diferentes hay una diversidad enorme de voces femeninas dentro de nuestro contexto y la decolonización de las narrativas femeninas no solamente esto es muy interesante en las últimas literaturas no solamente la narrativa debe estar enfocada en la mujer eurocéntrica o blanca o que ya tiene los derechos o que da por sentado que ya es mi derecho y no me preocupa eso porque detrás de todas esas mujeres hay muchísimas más problemáticas que deben de ser tratadas y que necesitan ser visibilizadas todas estas problemáticas y todas estas realidades y todas estas luchas son las que han permitido que las mujeres empiecen a retomar los espacios más bien apoderarse de los espacios que históricamente hemos estado invisibilizadas o que hemos dejado que nos quiten pero que siempre han estado ahí mujeres escribiendo siempre ha habido mujeres escribiendo de hecho creo que somos las más productivas porque la mujer tiene esta lo que no puede decir con los labios o con el discurso oral lo dice escribiendo las mujeres escribimos desde que hacen recetas o desde que hacen cartas también tenemos comunicación oral desde que le cuentan a sus hijos historias y narrativas estamos haciendo literatura quizá no han publicado en textos o en novelas pero está ahí la literatura están ahí las historias y están ahí las raíces últimamente ya tenemos más mujeres que ahora sí publican y que ganan dinero por eso así de manera muy general les quisiera mencionar por ejemplo en Italia tenemos a El Zamorante hecho este texto que les pongo de la historia es buenísimo es de los textos más dolorosos que he leído de una mujer en la realidad de la segunda guerra mundial en Italia y una realidad que duele y es desgarrador como esta mujer narra realidades que a veces no concebimos o que no creemos que una mujer sea capaz de hablar con esa crueldad de las últimas buenas escritoras que he tenido el gusto de leer está Elena Ferrante con su tetralogía de las dos amigas que todavía Elena Ferrante como narradora tiene un texto que se llama no recuerdo bien pero les debo el nombre pero es una serie de entrevistas que le han hecho y de cartas que ella ha escrito porque Elena Ferrante nunca ha dado la cara no sabemos quién es Elena Ferrante algunos teorizan en qué sombra que sería interesante por ejemplo no sé si leyeron el último caso de Carmen Mena que es una mujer escritora española que fue creada por tres hombres ganó un premio literario y ellos se presentaron como los coautores o los creadores de Carmen Mena que algunas autoras ya habían dicho sí es que ya sabíamos que él era que ella era hombre porque su narrativa no es de mujer sus voces o su estilo no es mujer no es una historia parte de las mujeres pero como escritora Elena Ferrante también es muy cruda lo interesante de Ferrante es de la relación entre madre e hija son muchas muchas de sus historias es esa la violencia que hay entre madre e hija no es esta idealización de que la madre la mamá cuida la mamá es tiene sentimientos de hecho una de sus descripciones hace esa las mujeres y tal y todas se visten rebozo negro traje negro todo no hay curvas o sea se anulan para ser madres y Elena Ferrante hace esa análisis de la relación de violencia que hay a veces entre madre e hija y entre amiga y amiga Isabel Allende que es más un poquito más más antigua o más un poquito así más viejita en el sentido tiene por ejemplo la casa de los espíritus que retoma esta idea del realismo mágico que se le atribuye a hombres como Gabo Isabel Allende asume esta noción de que si mi abuela ve fantasmas y no tengo ningún empacho en decirla su narrativa de Paula todo el sufrimiento todo el calvario que tiene para cuando se muere su hija cuando enferme cuando entra en coma es una prosa muy dolorosa y muy intensa pero nos descubre esta idea de Allende como un ser un ser que duda un ser que sufre un ser que siente y también va revelando mucha historia mucha historia de su familia y ves muchas violencias que a veces no queremos decir en voz alta también es muy valiente hablar de la violencia que estoy viviendo que estoy sufriendo este último de Victoria Mas esto es también muy bueno habla de es española pero habla de el estereotipo de las mujeres locas las mujeres locas en el valle de las locas en Francia se tenía este hábito o esta costumbre en el manicomio cierto creo que en la semana de cuaresma abrías las puertas para que las locas bailaran con la gente y las y divirtieran en la audiencia pero hace una reflexión acerca de cómo veo consigo a la mujer como loca como histérica como una mujer rota loca salvaje y no es así hay muchísima construcción emotiva y emocional y de historia dentro del texto de Mas una también que les recomiendo muchísimo que es de Lana Alexievich que ella no hace novela ella hace literatura periodística porque se va y habla por ejemplo Voces de Chernobyl quizás sea el más reconocido de ella o los 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 jóvenes de Zinc si mal no recuerdo pero por ejemplo esta de la de las guerra no tiene rostro de mujer nos narra porque va y habla con las mujeres que estuvieron en la segunda guerra mundial y las escucha y ponen evidencia todas esas todas esas voces femeninas que no se escucharon en el momento porque en la guerra la construcción de la segunda guerra mundiales hubo vencedores y hubo caídos y los rusos vencieron sí pero detrás de toda esa victoria rusa hay un montón de mujeres que sufrieron y vivieron en carne propia la guerra pero nadie habla de esas mujeres en la guerra no hay guerra en las mujeres incluso en la historia de méxico nuestras adelitas son mujeres que sirven y nada más que sirven que calientan que dan placer y punto y es alexierich dice no las mujeres construimos y vamos a la guerra como ustedes y sufrimos todo esto pero estamos aquí sobrevivimos este por ejemplo de es un ella es ganó el premio nobel me parece el año pasado antepasado y esta sobre los huesos de los muertos es una novela negra muy inteligente muy inteligente y rompedora porque no te imaginas por dónde te va a llevar cómo te construye este personaje femenino también transgresor y en general esta historia todas estas y muchísimas más que ustedes conozcan y quieran leer son literaturas calidoscópicas porque es la mujer que habla desde muchas perspectivas desde muchas voces desde muchas historias muchas veces dolorosas también es muy interesante cómo evidenciamos esta violencia que muchas veces no decimos o no hablamos en voz alta porque qué vergüenza decir que he sufrido violencia o qué vergüenza decir que era niña en el caso de Allende en Paula qué vergüenza decir que alguien me tocó cuando era niña pero lo dices y necesitas hablarlo y eso es interesante porque estas voces todas estas voces hacen que otras mujeres sean valientes y puedan decir yo también y se identifican con eso y puedan empezar a narrar su historia porque al final de cuentas la narrativa y la historia puede ser terapéutica y puede ser catarsis y puede ser inspiradora una mujer que narra una mujer que habla su historia y que dice su verdad inspira a otras y todo eso hace que la voz de la mujer sea todavía más fuerte y más pertinente y más más presente en nuestras realidades y creo que hasta aquí se me acabó el tiempo de no haberme excedido este no sé qué me dice Marta y Mariana estamos súper bien de tiempo maestra si si quieres si este no tenemos preguntas tenemos nada más este una felicitación de Sandra García que dice que bueno manda felicidad felicitar que que muy interesante la la charla entonces no sé si alguien de 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 quienes están en el mismo Zoom tengan alguna pregunta este y si no este pues alguna idea con la que quieras tú cerrar maestra bueno así a grandes rasgos porque si nos ponemos a analizar históricamente pues si literatura hay desde que hay hombres desde que somos humanidad hay literatura que escribimos en las cavernas pero creo que para cerrar yo les invitaría a las que están aquí a las y los que están aquí que que escriban que si tienen esa necesidad de escribir y de evidenciar su voz y de ser escuchados escriban porque una historia de verdad no saben que quizás esa historia para ustedes no tenga sentido significado o no sea trascendente o importante pero hay alguien que necesita leerla y hay alguien que puede inspirarse por lo que tú le estás diciendo o que encuentre respuesta o un camino en lo que tú dices y además es importante que toda la toda la historia que construye la mujer todas sus verdades y realidades se escriban porque eso nos da una perspectiva de la diversidad que hay en el mundo y de todas las la variedad de voces y de realidades que están aquí y rompen esta idea hegemónica de somos así o somos así y si no somos no somos nada porque no es así necesitas ver necesitas visibilizar y en grandes rasgos yo sí les recomiendo que escriban alguien necesita leerte y les dejo mi contacto cualquier cosa escribanme un correo muchas gracias agradecemos a la maestra Guadalupe que nos haya compartido esta charla y este y también agradecemos a quienes nos acompañaron en youtube y los invitamos a nuestras siguientes charlas que vamos a estar teniendo en Escribe desde casa muchísimas gracias maestra gracias por habernos por habernos acompañado el día de hoy y pues hasta la próxima gracias 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 gracias